La Iguana.tv Yo creo que eso es bastante posible en la medida en que Pebeza afinque un poco el interés con Trinidad y se haga un convenio con Trinidad. Ahí hay un yacimiento que está en una área limítrofe, por así decirlo. Es un yacimiento que compartimos en común con Trinidad y es algo muy importante, a diferencia del resto, de la mayoría del resto de gas venezolano, que ese es un gas libre. Lo que más llamamos algunos que no somos químicos de petróleo, llamamos gas natural. Todo gas es natural, pero bueno, le decimos gas natural, lo que es el gas libre, es decir, el gas que no coexiste en el yacimiento con el petróleo. Usted mete el perforador y lo único que hay es gas. Esos son yacimientos puros de gas. En el resto de Venezuela, en los otros yacimientos, el problema es que el 91% de nuestras reservas de gas es gas asociado. Repito, es el gas que coexiste con el petróleo en el fondo. Entonces, el sacar ese gas, el explotar esa reserva de gas, compromete la salida de crudo también. O sea, compromete la producción de crudo, cosa que no está mala. Pero bueno, el problema es que no podemos producir crudo por miles de razones que ahorita no viene el caso, pero que sabemos. Entonces, resulta que ese gas está entrampado allí con el petróleo y como no podemos sacar el petróleo, no podemos sacar el gas. Uno no puede decirle al pozo, mandeme solamente el gas ahí, o tenga allí el gas y mande el petróleo. Eso sale todo, eso sale gas, petróleo, o sea, crudo, agua salobre, y bueno, el ripio que llaman ahí los químicos, el barro y demás. Entonces, pero este gas que hay con Trinidad, ese sí, esos son yacimientos, es un gran yacimiento de gas libre, o mejor dicho, gas natural. Y no es posible que nosotros en Venezuela estemos pasando las de San Quintín, como decimos, creo yo, los hogares venezolanos, porque no llegue gas, porque no tenemos gas. Imagínate eso. Y nosotros estamos quemando al aire libre, en mechurros de oriente. Ustedes van a oriente y ven todos los días y noches la cantidad de mechurros que hay prendido ya, porque hay gas que estamos quemando, porque no tenemos cómo industrializarlo, y la red nuestra, la cifra, no da para tanto. Nosotros producimos o votamos, arrojamos a la atmósfera sobre los 12 mil millones de pies cúbicos de gas al día. Venezuela necesita solamente 1.100, 1.200. O sea, votamos casi el doble del consumo doméstico nuestro. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.